Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 23 de agosto del 2016 y os voy a hablar sobre un proyecto épico, el ACC, Apolo CPU Core. Y es que a mediados de julio, a principios de julio de este año del 2016, han aparecido las noticias de que el código del Apolo, de la primera nave que llevó al hombre a la luna, lo han publicado en Github. Realmente este código ya estaba disponible desde hacía bastantes años, pero ha habido un ingeniero de la NASA que lo ha subido a Github. Y Github es una plataforma donde estamos millones de usuarios, donde está todo el código disponible y se ha hecho muy popular. Empezaron a salir noticias y empezó a captar nuestra atención. Y si os vais aquí a Github, a este repositorio, este es el nombre del ingeniero de la NASA que lo ha puesto todo aquí en Github, pues aquí podéis ver el código fuente del Apolo. Este código fuente mítico de la primera nave espacial que aterrizó la luna y que llevó a personas a la luna. Aquí por ejemplo está el código del módulo de mando y todo esto es el código fuente, tiene esta extensión .agc y yo que sé, por ejemplo, pues vamos a abrir este de aquí. Podéis ver todos los comentarios originales. Veis que es un proyecto que está muy bien documentado, o sea, tiene muchísima documentación. Y aquí podéis ver el código en ensamblador de esta CPU del Apolo. La verdad es que tú lo miras y no entiendes nada porque es un ensamblador súper extraño. Y lo primero que piensas es decir, madre mía, yo esto me gustaría poderlo ejecutar. Pero claro, tú no puedes llegar a una tienda y comprarte la CPU del Apolo. Porque es una CPU que no está disponible comercialmente. La hicieron a medida para este proyecto. Y de hecho, esta CPU es la primera que se hizo con circuitos integrados. Y la hicieron y la diseñaron específicamente para gobernar el Apolo. Con lo cual, no nos la podemos comprar. Por eso ha nacido el proyecto del ACC. Que es decir, oye, pues mira, ahora que tenemos las FPGAs libres y yo ahora que estoy aprendiendo Verilog y me gusta muchísimo la arquitectura de los ordenadores, ¿por qué no aprendo esta CPU y por qué no la implementamos en Verilog para poderla tener disponible físicamente en la mano y poderla programar? La idea es doble. Es, por un lado, estudiar la arquitectura del Apolo, porque es un ordenador muy antiguo y es muy interesante estudiarlo. Es lo que llamamos la paleoarquitectura de los ordenadores. Pero por otro lado, sería también muy épico poder tener una CPU en la que tú la puedes utilizar para hacerte un seguidor de línea o uno de tus robots. Controlada con la CPU del Apolo. La verdad es que es algo muy épico. Entonces, en el proyecto ACC lo que vamos a hacer es eso. Vamos a empezar a hacer en Verilog nuestra CPU. Pero claro, la idea no es replicarla exactamente, porque, fijaos, este es el ordenador original de la CPU del Apolo, pues tiene muchísimos sistemas de control y tiene mucha instrumentación que nosotros no la tenemos y no la queremos implementar. Así que la idea no es hacer una réplica. La idea es simplemente tener el core, la CPU, y implementar un subconjunto de las mínimas instrucciones, pues para poder ejecutar nuestros programas creados con el ensamblador original de esta máquina. En realidad, el Apolo consta de dos, son dos naves. Por un lado está el módulo de mando y por otro lado está el módulo lunar, que inicialmente están todas acopladas y este conjunto, las dos juntas, son las que llegaron aquí a la Luna y se pusieron a orbitar. El módulo lunar es el que se desacopló y aterrizó en la Luna y luego despegó y se volvió a acoplar al módulo de mando y volvieron a la Tierra. Cada uno de estos módulos tiene su propio computador de guiado, que es el que tiene la CPU del Apolo, que es la que se llama el ordenador de guiado del Apolo, el AGC en inglés. Por tanto, tiene dos ordenadores independientes y en GitHub podéis encontrar el código fuente de las dos. Lo que nosotros queremos hacer ahora es simplemente quedarnos con la CPU e implementar lo mínimo. Es un proyecto ambicioso, primero lo que requiere es ir aprendiendo a leerse toda la documentación y ver cómo es esta CPU. Así que yo lo que he propuesto es empezar a hacer una familia de ACCs, empezando por el más básico que sería el ACC0, que realmente todavía no es una CPU, solo incluye el mapa de memoria, y poco a poco ir añadiendole cositas, muy poquito a poco para entenderlo muy bien hasta llegar a una CPU, que no sé si será el ACC11 o no sé cuál será, en el que ya tenga un conjunto potente de instrucciones como para poderlo utilizar en nuestros proyectos. Aquí en este videoblog os voy a enseñar el ACC0, que es el primero que he creado. Lo tenéis aquí en esta wiki, he puesto toda la documentación, todo lo que yo voy aprendiendo. Puede que haya cosas que no sean exactas, porque yo las según las voy aprendiendo, las voy documentando y luego lo voy refinando. Pero aquí os he puesto toda la documentación. Un pequeño inciso, yo siempre en todas las wikis que hago documentación veréis que hay unos dibujos y unos diagramas. Pues las fuentes de todo esto también están disponibles, yo siempre las dejo publicadas. No solo la imagen PNG, sino también los ficheros fuente. En el caso de las figuras utilizo LinkScape, que genera el formato SVG, que es abierto. El LinkScape es una herramienta libre. Y las figuras en 3D las hago con la herramienta libre FreeCAD. Y en este repositorio, si pincháis, pues tenéis acceso a las fuentes por si queréis reutilizar los diagramas y modificarlos para cualquier otra cosa. Bien, continuamos con la CC0. La idea de la CC0 es simplemente implementar una parte del mapa de memoria del AGC para irlo aprendiendo. La CPU del Apolo tiene un bus de direcciones de 12 bits. Esto significa que en total tenemos un espacio de direccionamiento de 4K. Estas 4K en el Apolo están divididas en 4 bloques cada uno de 1K. El primer bloque es de memoria RAM. Es un K de memoria RAM y el resto son memoria ROM. Solo tiene almacenado constantes y el código. Esto es muy importante. La dirección de arranque de la CPU del Apolo. Es decir, nada más arrancarla, se va a la dirección 800 en hexadecimal o 4000 en octal y empieza a ejecutar instrucciones. Las direcciones son de 12 bits, entonces si lo representamos en octal tenemos 4 dígitos. Ahora, en la actualidad solemos representarlo casi siempre en hexadecimal, pero en el Apolo lo hacían en octal y todas las constantes las definen en octal y en decimal. Por ello me gusta ponerlo aquí también en octal. Bueno, pues el diagrama de bloques del ACC0 es este, es muy básico. Vamos a implementar una memoria ROM de 2K que se corresponde con estos dos bloques, el bloque 2 y el bloque 3. El bloque 2 es donde comienzan las instrucciones. Vamos a ponerle un registro. Bueno, no lo he dicho, las palabras que están almacenadas aquí son de 16 bits. Las palabras en cada dirección hay una palabra de 16 bits, pero el bit más significativo es de paridad, que se utiliza para detectar errores. Con lo cual realmente solo tenemos, para ser utilizadas, 15 palabras. Yo aquí la memoria la he implementado de 16 bits, pero internamente solo vamos a utilizar 15 bits y el sistema de paridad no está implementado. Bien, pues así tenemos un registro S de 12 bits, que es el que me permite direccionar esta memoria ROM. Es el que me va a indicar qué dato o instrucción es la que quiero leer de esta memoria ROM. Y aquí salen los 15 bits, porque el bit más significativo de paridad lo desechamos. Y esto lo almacenamos en el registro G, que lee los datos o las instrucciones que están aquí almacenadas en la memoria ROM. Y solo hace eso. Este registro G está conectado a los LEDs, solo los 7 bits más significativos, de manera que los LEDs podemos ver la parte alta de la palabra de memoria. Quería usar la parte alta porque ya veremos más adelante que es ahí donde está el código de operación de las instrucciones y mirando esos LEDs podemos saber qué instrucción es la que se va a ejecutar. Y luego para poder navegar por esta memoria y poder ver los datos, pues le he colocado dos pulsadores con sus antirrebotes y el registro S tiene una entrada que incrementa esta dirección, nos permite avanzar en direcciones de memoria, la 4000, 4001, 4002. Y con el otro pulsador podemos decrementar e ir hacia atrás. Pues ahora lo siguiente es crear un programa en ensamblador y meterlo aquí en la memoria ROM. Este programa HolaMundo en ensamblador es este de aquí, que lo único que vamos a almacenar de momento son constantes, no vamos a meter instrucciones porque la CC0 no ejecuta todavía instrucciones. Este código en ensamblador es este de aquí, la instrucción setLock4000, este número está en octal y me indica la dirección de arranque. Con esta directiva lo que le decimos al ensamblador es que queremos que nuestro programa empiece en la dirección 4000 en octal, que es justo la dirección de arranque del AGC. Y luego a continuación lo que declaramos son constantes, también en octal, y esto se hace con la directiva OCT-OCT. Y a continuación el número en octal de 15 bits, por eso le metemos 5 dígitos octales. Y aquí en los comentarios os he puesto el número equivalente en binario, solo de la parte de los 7 bits más significativos, que es lo que mostramos en los LEDs. De manera que al cargar este programa en la memoria ROM, en los LEDs, según nos desplacemos por las direcciones, vamos a ir viendo esto, que en realidad es un LED encendido que se va desplazando y cuando llega al final se encienden todos los LEDs. Bueno, pues vamos a ensamblar este programa. Las herramientas para trabajar con la CPU del Apolo están disponibles también aquí en el GitHub, en este proyecto, en el Virtual AGC. Yo en el proyecto ACC0, que aquí os he puesto todas las instrucciones, no voy a entrar en detalles, pero aquí os he precompilado para Ubuntu estas herramientas de ensamblar y si no os vais vosotros aquí al repositorio original y las podéis compilar. Bien, pues nuestro programa de prueba está almacenado en el fichero, en el test AGS. Es el que os he enseñado antes, pues lo vamos a ensamblar, para ello hacemos Yajul, que es el programa, el Yajul es el programa ensamblador y le metamos el fichero con nuestros datos. Y esto lo que nos genera es un fichero binario que es el test.ags.bin que contiene todo el mapa de memoria del Apolo original, el que puede ejecutar todas las instrucciones, en binario. Yo he creado una herramienta que se llama ACC-ROM, es un script en Python, que lo que hace es que coge este programa en binario y solo se queda con el bloque 2, la información que hay en el bloque 2, y me genera el fichero ROM.onlist, ya con el código máquina, que se va a cargar en nuestra memoria ROM, pero ya en formato que lo entiende el Verilog, de manera que al sintetizar la CPU se nos va a rellenar la ROM con estos datos. Fijaos que aquí, estos están hexadecimal, estos datos de aquí están hexadecimal, no os confundáis, Verilog trabaja aquí con hexadecimal, pues estos son todos los datos almacenados. Y luego al final hay tres datos que me mete el ensamblador, estos no son los que hemos metido, nosotros el último que hemos metido es el que enciende todos los LEDs, que es este de aquí, y estos me los añade el ensamblador. De momento los vamos a ignorar. Bueno, pues ahora que ya tenemos nuestra memoria ROM, lo que hacemos es que los sintetizamos. Y esto lo podemos hacer de dos formas, o en la línea de comandos o utilizando el Ice Studio. Lo voy a hacer primero en la línea de comando, para ello utilizamos la herramienta Apio, que en la wiki os he puesto las instrucciones para instalarlo. Primero limpiamos el proyecto, para que se nos limpie el que hemos hecho anteriormente. Bueno, os voy a enseñar aquí la placa donde lo vamos a probar, que es el Ice Zoom Alhambra, que ahora mismo no tiene nada cargado. Hacemos ahora directamente un Apio Upload, que esto lo que hace es que nos sintetiza el proyecto, y nos lo descarga en la Ice Zoom Alhambra. Y veis que ahora me aparece aquí el LED 6 con un 1. El LED 7 no lo estamos utilizando, lo vamos a dejar para posteriores usos de los ACC. Y aquí se me está mostrando el primer dato almacenado en la ROM que me enciende este LED. Si ahora nosotros le damos a este botón, lo que ocurre es que se me va mostrando los siguientes datos que tenemos en la ROM hasta llegar aquí. Si le damos a otro botón, pues decrementamos las direcciones y leemos los otros datos. Por supuesto, si le damos aquí y seguimos viendo, veremos los códigos que nos ha metido el ensamblador y llega un momento en el que ya la memoria no hay nada más. Entonces, le damos para atrás y volvemos a nuestra secuencia original. Ahora mismo lo que yo os he metido aquí es el programa en Verilog, que lo podéis editar. Es el acc0.v que se encuentra en este directorio. Si os descargáis el Github del proyecto, pues os vais a este directorio. Y aquí tenéis el código en Verilog. Veis este fichero, el ROM.list, aquí están todas las constantes y podéis ver aquí esta instancia de la memoria ROM. Bueno, podéis ver todos los detalles de cómo está implementado en Verilog. Pero también lo podemos hacer de manera visual con el Ice Studio. Así abrimos el fichero, el acc0.ic y en el Ice Studio podéis ver gráficamente esto. Y aquí podemos ver todo el diagrama de bloques de la CC0, la memoria ROM, el registro G, que es el que almacena los datos. Solo los siete más significativos son los que sacamos por los LEDs. El resto los ignoramos. Aquí tenemos el registro S, que tiene una entrada para incrementarse, otra para decrementarse. Los antirrebotes, y estos son los pulsadores del Ice Doom Alhambra, que activamos sus resistencias de pull-up con esto. Y con el Ice Studio es muy sencillo. Por un lado, editamos la memoria ROM con un editor, lo ensamblamos como os he enseñado antes, y le damos aquí a Tools, Upload. Se nos empieza a sintetizar y se nos carga. Y ya lo podemos ver aquí en la Ice Doom como se nos ha cargado. Pues, en sucesivos videoblogs os enseñaré más ACCs, cómo va avanzando. Tal vez el ACC1, que ya casi lo tengo, el ACC2, el ACC3, los que yo vaya considerando, os los voy a ir enseñando. Y espero que lo vayáis probando, por lo menos las herramientas que me deis feedback a través de GitHub, sobre cosas que no funcionen, para irlo mejorando. Todo esto también lo voy publicando en la lista de FPGA Wars. Cualquier duda que tengáis sobre la arquitectura del Apolo, pues la podemos discutir públicamente en esta lista. Y yo os animo a que os metáis en este proyecto tan épico y tan apasionante como es el del ACC. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el hardware libre os acompañe.